Como me iba de ti, Jesús amado Quien grato fue mi corazón y apresurado Como no pude oír que me llamabas Que infiel te resultó mi amor, que te abandonabas Y pensar que me olvidaba que una vez Me diste de tu amor, paz y ternura La maldad de mi pecado yo la ve Pues comprendí, Señor, cuánto me amabas Y comprendí, Señor, cuánto me amabas Avergonzado estoy, perdóname, Señor Mi ofrenda ante tu altar Llorando mejor y como en aquella vez De mi primer amor, confieso, mi Señor Que mi alma es para ti Y pensar que me olvidaba que una vez Me diste de tu amor, paz y ternura Y la maldad de mi pecado yo la ve Pues comprendí, Señor, cuánto me amabas Y comprendí, Señor, cuánto me amabas Ahora comprendí, Señor Cuánto me amabas Ahora comprendí, Señor, cuánto me amabas Cómo voy yo a abandonarte Si yo sé que sin ti no soy nada Ahora comprendí, Señor, cuánto me amabas Avergonzado estoy, perdóname, Señor Hoy vuelvo a encomendarte mi alma Ahora comprendí, Señor, cuánto me amabas Y pensar que tu cariño, paz y amor Mi corazón olvidaba Suénalo Chago Martínez Cuando me amaste No me olvidaste Y Jesucristo En medio de la prueba se me olvidó tu amor Que me amabas como tu hijo Ahora comprendí, cuando me amaste No me olvidaste Mi Jesucristo Qué mal agradecido te salí Pero tu misericordia me has sostenido Ahora comprendí, cuando me amaste No me olvidaste Mi Jesucristo Y por haberme perdonado Hoy vivo agradecido por haberme perdonado Gracias.